Como siempre es un gusto estar aquí, tengo ya muchos años compartiendo con el evento de Colsecor y las cooperativas fueron el primer cliente que tuve en la Argentina, ya tenemos más de 5 años con un grupo bien grande que ha ido creciendo en este tiempo. Empezamos cuando habían servicios muy básicos y gracias a Dios la tecnología ha permitido que ellos sigan evolucionando sobre el mismo equipamiento y hoy en día estamos evaluando nuevas opciones para permitir inclusive la última tecnología, permitirles el desarrollo de Android TV y bueno, estamos viendo más o menos en este evento como es el impacto de Android TV de los nuevos productos para todo lo que están haciendo aquí en Argentina y la competencia que tienen. Bueno, ¿qué ofrece Pontis para contarle a la gente, para contarle cuál es la nueva tecnología que ustedes van ofreciendo en todos los lugares? Mira, yo represento a Mino que es el fabricante de C-Top Boxes y Pontis es mi representante aquí local en Argentina. Ellos, aparte de representar mi producto, son integradores de sistema. La relación con ellos va mucho más atrás de estos 5 años. Han ganado nuestra confianza, ellos han sido un partner importante para nosotros en la zona porque el producto y la solución siempre es más allá de lo que tú entregas. Tienes que tener una cara frente al cliente todo el tiempo, tienes que dar soporte técnico y resolver problemas. Y creo que Pontis ha sido el partner adecuado para que haya un mínimo impacto cuando se desarrollan nuevas tecnologías y hasta ahora creo que la sensación que tengo es que los clientes están muy contentos. Lo que estamos mostrando hoy a todas las asociadas que nos visitan en este evento acá en Córdoba es el nuevo producto Sensa que de alguna manera posibilita a los abonados de las cooperativas que prestan el servicio de TV, dar una experiencia en múltiples dispositivos, en múltiples pantallas llevando la experiencia de lo que es hoy el contenido que se consume normalmente en la tele, en el televisor a tablets, celulares, webs y otros dispositivos periféricos que te permite, como te digo, extenderla y a su vez darle movilidad consumiendo también a medida que se mueven por la localidad. Bien, esto ya se va a poder llevar a localidades del interior de Córdoba. Sí, exacto. En principio es un consumo que nosotros lo llamamos OTTT, que es un término que significa que es un streaming que viaja a través de internet. Entonces el abonado con su suscripción a la TV de la cooperativa puede de alguna manera contratar también adquirir este nuevo servicio que va a estar disponible pronto y con una conexión a internet puede consumir contenido a través de cualquier red. Sí, mira, realmente estamos participando, hemos participado nosotros, también nuestra gente, nuestro canal porque en todo esto uno siempre tiene que participar para conocer todas las cosas que suceden en el mundo y ver cómo las podemos adaptar e incorporar nuevas tecnologías, nuevas prácticas para mejorar porque siempre el objetivo de nuestra cooperativa y de nuestro personal es siempre mejorarnos todos los días y cómo nos mejoramos viendo, participando en cursos, no solo uno sino todos nuestros equipos de gente como para que mejoremos, porque entendemos siempre que uno puede dar algo más y ese hándicap está entre ver lo que hacen los otros y tomar lo que uno pueda adaptar a nuestra ciudad para que nuestra ciudad siempre esté a la vanguardia de todos los requerimientos que hay en este mundo moderno de tecnología. Bueno, muchos canales, los proveedores también que muchos servicios están en Río Tercero y encontrarlos y saber que siguen creciendo, ¿no? Sí, es importantísimo, nuestra ciudad siga creciendo en el servicio de telefonía y de internet y televisión y bueno, y ver cómo se comporta el país y el mundo porque hemos estado con gente de la cámara de internet de la cámara de televisión, todos son contactos que le permite ver a nuestra ciudad y obtener distintos requerimientos que hacen que avancemos y que, bueno, podamos tener mejores servicios.